Joder, menuda punterita de... ... 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 ¡Vamos! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡Corre, no se paren! ¡Corre, no se paren! ¡Qué gracia! ¿Papá, está muerto? ¿Dápid, está muerto? ¡Mare! Ya están aquí encima. Juntos a las botas, con las bombitas. ¡Voy, estaba aquí! Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¡Voy, allí está! ¡Voy! ¡Voy, allá están aquí todos! ¡Están aquí ya! ¡Hemos caído, eh! ¡Mare! ¡Eso, muerto! ¡Eso está vivo! ¡Lio para allá! Hasta luego, casi está aquí hablando, ¿verdad? Esto va a haber disparo. Está ya bailando. Oye, llegan las bolas por aquí todos. ¡Abrimos todos todos juntos, primo! ¡Y entonces! ¡Rápida! ¡Corre, no te pares! 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 Es la teoría de la granada-piña. Tiras una piña y sueltas granada. Todos se esconden. Todos se esconden. Niña, que ya son muertos. Ah, que se cae arriba. Todos. No te pares. No te pares. Tuve que que la granada-piña. No te pares. Te pares. Están muy bien. Pero no te pares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!